Se le dio una segunda oportunidad En algún lugar de Nevada Fumando piti Pero Ahora Ahora hay un numerito aquí Ahora hay un numerito aquí Qué bueno Lo del numerito me recuerda Al capítulo 100 de American Dad American Dad es una serie de dibujos Por donde la hayáis visto Que recuerdo que en el capítulo 100 Decían Buah, por ser el capítulo 100 En este capítulo vamos a ver si mueren 100 personas Y había un contador de personas En una esquina de la pantalla Y yo dije, buah, este capítulo va a ser increíble Va a morir muchísima gente De diferentes formas Va a ser una cosa súper satánica Y en torno a los primeros 5 o 10 minutos Hay un accidente de tráfico con un autobús Y de repente el contador pasa de 0 a 99 ¡Gracias, Griff Void! ¡No estamos viendo cuties! ¡No, no estamos viendo cuties! No, no estamos viendo cuties No sé qué estamos viendo Jujutsu Kaisen Toma, toma Toma, toma Ellos causarán su propia destrucción Ellos solos No tengo que hacer nada yo El sheriff está amparado por Jesús ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué la gente volaba ahora? Improbability drive O sea La improbabilidad El mejor sistema Acaba de caer una ballena en el cielo Ahora es todo más loco ¡El sol! Me ha gustado que en el momento en el que murió el sol Se apagó todo ¿Visteis? Payaso zombie Muy arriesgado de su parte tirar el cuchillo de primeras Pero bueno, si a él le funciona Es que podían apuñalarlo Pero son tontísimos Mucho sangre a ese güey Mi ego me dice que perfectamente podría ser como el prota ¿Era esto lo que querían para Chainsaw Man parte 2? Pues sí ¿Cómo joder? A veces me atragan toda la pistola Bueno, se la trancó ¡Oh, pobre Ren! ¡Saca padre! Le da igual Le da igual todo Mata a Dios El sheriff ha caído también Y él también No tenemos mensaje ni nada de este A cualquiera que disfrutó la locura Gracias por ver Así de cañero y citador Así lo ven, así lo ven los fans de Jiu-Jitsu Apoteosis Sin arrepentimientos Sin arrepentimientos Sin razón Solo locura Ah, por cada muerte tiene un vendaje En algún lugar De Nevada Están traduciendo los carteles Desde atrás El sheriff te necesita Se busca El prota se llama Hank J. Wimbledon ¿Cuál es el lore hasta ahora? El güey que quiere matar a... Al sheriff Y lo había matado Pero resucitó Tanto él como el sheriff Tengo permiso para insertar Apun en eso Sí De hecho Apun es este tío Y Juarka es Jonathan A partir de ahora Así los veo Ante mis ojos Vale Apun es esto Y Juarka es Jonathan What the fuck Melce en el arco de las gorras La 1337 Cree Una organización Anti-hunk Bueno Mataron al DJ Payaso Ahora es un DJ Payaso zombie Hay uno que se acaba De encender un cigarro Vale Oh my fucking god Oh nice Dios Lo de Ouneado Ouneado En esta época Era como ahora Cuando se dice Papeado Si alguien era Papeado Le decían Ouneado Entonces este es el Porcentaje De papeación Vale Papeación 100% Vas a caer Hank Ya fue suficiente Hank Pues ganó El payaso Por default Y él bailó Vale Depredación Es nuestro Hank Parece ser Violencia Caos En algún lugar de Nevada Matanza Violencia Terror El protagonista Las víctimas El salvador El payaso En algún lugar En Nevada Bueno Sabunga Y el sheriff No era tan importante Supongo Muchas muertes Falsas Ya no me gusta Si Es un poco Random En ese sentido El sheriff Ya murió Ah pero el sheriff Está muerto De verdad Me encanta Que no haya sol Porque el sol Murió O sea es de noche Siempre Ahora No dispares No dispares Me encargo yo Joder Que mancos Ni una bala Le dieron La verdad Es que el Jesús Con espada Herido Gafas de sol Y vendas Está bastante Cañero No te No te No te No te No te No te ¡Oh, my fucking god! ¡The Clown! ¿Cómo se percibe Apun? Pero si Apun es el prota, en Terrobras es el Jesucristo Cañero. Realidad comprometida. El payaso ha sido no sé qué. ¿Tiene colegas? Jugador 2 eliminado, pero el payaso es muy caótico también. Yo pensé que estaba liado con Dios. ¡Tú no matas al payaso! ¡El payaso te mata a ti! Otra vez vuelve a ganar, pero ¿el payaso? El payaso va durísimo.